Aopi Pechita del Bidefest Bueno, voy a empezar poniendo una excusa y cagándome en el trabajo más que nunca que me he imposibilitado en este caso estar disfrutando con vosotros de estos días de festival que antes de director de historias lo que soy es espectador y fanático absoluto del cine de género, del fantástico y del terror así que nada, bueno, espero que disfrutéis del festi pues es que yo no puedo, ¿no? y bueno este premio me hace un huevo de ilusión como ya digo, pues eso, soy fan del género y pues este cortito que lleva ese trocito ahí de mí de fan en realidad me hace un huevo de ilusión que se valore como se ha valorado ahora, ¿no? y nada, pues el premio pues es que lo de siempre se lo voy a agradecer al equipo, ¿no? en plan a la Peña que ha hecho posible que esto salga, ¿no? a Raúl, a Clara, a Inés, a Oveco, a Joan a Jon a Unai a Marta, me voy a dejo a Peña seguro, ¿sabes? pero bueno, espero que se me perdone ¿sabes? y bueno a Carmele, claro, por supuesto que se come la pantalla se come la pantalla y me ha perdonado que le haya reventado la voz así que es que ricasco bueno, Javier también por su paciencia aunque le hayan badurnado de diferentes fluidos y le haya cortado una pierna a Iván también que le obligué a comer albóndigas frías así que nada de verdad que muchísimas, muchísimas gracias y bueno pues espero que como público hayáis disfrutado hayáis pasado un buen rato no solo ya con con albóndigas sino con con el Festi en general y nada pues por último, ultimísimo agradecer a la Peña del Jurao a la Peña de Organización del Festival por por hacer posible que siga habiendo este tipo de historias que la verdad es que que nos dan la vida así que nada es que ricasco os quiero a todos y todas